no necesitas jugar world of warcraft para disfrutarlo es por eso que hemos creado mis socios y yo este canal de youtube dedicado a todo el lord de este fantástico universo les damos la bienvenida a relatos de acero como muchos sabrán la historia de world of warcraft inicia cuatro años después de los eventos de warcraft 3 el rey exánime congelado las ciudades de orgrima y teramor ya fundadas los renegados buscando un camino entre los vivos vent tormenta reconstruida del harán reconstruida y un montón de personajes que no sabemos dónde están aunque muchos libros hablan de estos detalles y pequeñas misiones dentro del juego tratan de atar cabos sueltos muchos fans y jugadores de la franquicia no logran hacer el seguimiento adecuado sobre todo en latinoamérica donde el acceso a dicho material está un tanto limitado una de las dudas más grandes que acechan a los jugadores y fanáticos del lord de wow es los hechos que ocurrieron antes del wow pero lo que aún intriga mucho más a los espectadores de la historia es lo que ocurrió entre warcraft 3 y world of warcraft esos cuatro años que fueron la base principal para estructurar este fantástico universo y en esta serie hablaremos de lo que hemos decidido llamar el cuatrienio vacío y y